Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios ¡Gracias Dios! ¡Gracias Rey! Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios ¡Gracias Rey! Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Recibiendo el Espíritu Santo, muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas, oraciones, ayunos y vigilias Recibiendo el Espíritu Santo, muchas almas para Dios ¡Así es! Así es Amado hermano, levántate a predicar Sé humilde y obediente Cristo manda a predicar Cristo manda a predicar Y es el tiempo para dedicar Y es el tiempo para dedicarles a las almas que están perdidas Y es el tiempo para dedicar Y es el tiempo para dedicarles a las almas que están perdidas Y es el tiempo para dedicarles a las almas que están perdidas Y decirles la verdad Porque Cristo así lo ordenó ¡Así es hermano! ¡Así es! ¡Así es! ¡No me avergüenzo del Evangelio! ¡Porque es poder de Dios! ¡Para salvación! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!